Bienvenidos a la celebración en el marco de la semana de la lactancia materna, nuestro lema cerrando la brecha. La verdad, bastante complacido con esta actividad el día de hoy, el honor a todas estas chicas que están aquí, todas las enfermeras del municipio de Bruxelles, que bueno, han dedicado su creatividad para este escenario el día de hoy. De verdad, un aplauso para ellas, muchas gracias a ustedes, madres, que son, digamos, el pilar fundamental de la familia, ¿verdad? Y que al dedicarle esa lactancia materna exclusiva a cada uno de estos bebés, pues están fortaleciendo su sistema inmunológico, están fortaleciendo esos lazos de amor, vínculo madre e hijo, que es extremadamente importante para la vida. Cuatro veces, ¿verdad? Cuatro veces, las alimentaciones salas para nuestros niños, sabrosas, seguras y soberanas. Y se llama alimentación complementarias porque, aparte de que vamos a incluir a ellos, después de los seis meses, una alimentación sana, pero con su tetilla, ¿verdad? Con su lechita materna. Muchas gracias a todos por estar presentes en este momento. Gracias a todo el personal de enfermería que nos apoyó, que trabajó con nosotros un día, noche, semana. Eso fue de una semana, eso fue algo rápido. Eso fue de imprevisto, pero acá estamos, cumpliendo con la meta y cumpliendo con ustedes en el beneficio de los lactantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!